El profesor se ha destacado por su chiste acá en el Sin Censura, tiene una cantidad de visitas en YouTube impresionantes y esos chistes ya son clásicos. Hoy retomamos uno y podría ser el del motita, profesor. ¿Motita? El motita, un chiste clásico. ¿Motita, güey? Un chiste clásico del profesor Rosa. ¡Motita, güey! ¡Motita, güey! ¡Motita, güey! Mira, me ponen en blanco y negro, este güey, es un chiste clásico, güey. Señoras y señores, ladies and gentlemen, lesen. Vieron un espectáculo a Chile, más grande que la cresta, promocionando a Motita. Y los güey no tenían ni idea de quién mierda era Motita, pero vos sabéis cómo somos los chilenos, güey, estaba a luz, a la entrada, vamos, güey, llenaron, güey, llenaron la, güey, el caupulicán, incluso construyeron una güey al lado y pusieron un caupulicán dos. Hicieron dos, güey, llenos de güey, de güey, el animador, feliz, güey, feliz, güey. La puta que no va a ir bien esta güey allá. Ponele color, güey, ponele color. Ya, güey, cuando yo le haga así, ustedes meten a la jaula, güey. Los dos nomás sabían qué mierda era, los demás no tenían ni idea. Señoras y señores, gran espectáculo que usted vino a ver, el que usted va a gozar y aprender. Ahora van a ver ustedes a Motita. Suena una güeya grande, ¿no? Motita, 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 Motita. Entre los guayas con una jaula más grande que la cresta, güey, cubierta con un paño dorado, güey. Y justamente se sentía esa güeya adentro y nadie sabía qué mierda era, güey. Y el avión ahora dice, Motita, cálmate. Cálmate, hueón, cálmate, hueón. Motita. Chacquilo, chacquilo. Empezaron a sacar. Empezaron a sacar, güey, de regínero. Y Motita, hueón, era un cocodrilo de nueve metros, güey. ¿Qué estabas, cabrera, que la cresta venía de la tercera gira el güeyón y ya estaba así? El güeyón, mirá, no sé, le pegaban con un palo a echar al güeyón para que le hiciera alguna güeya. Y el güeyón la hacía así nomás. Empezó a caminar. Motita lo hace en silencio para que el público lo vea, güey. Un animal de la época de la prehistoria sin sufrir grandes cambios. Un animal monstruoso, güey. Adelante, Motita. Dije, hueón, ¿no te lo vio? Era, Motita, sí, güey. Puta, Motita, le hacen un camino y le ponían, güey, a los lados, que no se arranca, era el cocodrilo, no se iba a arrancar ni cagada, no se estaba para cagar, güey. Además, bien alimentado, el güeyón pesaba 480 kilos, una güeya grande, así, con la cola, así, el güeyón. Cabreado, güey. Y lo hacen subir por una rampa, así, y lo dejan hasta la mitad del camino con las patitas ahí, ahí, Motita. Gracias, güeyón. Un aplauso para Motita. Y la gente se pregunta, ¿qué chucha va a ser Motita, güeyón? Dame, güeyón, ay, cocodrilo, güeyón. Y ahora con ustedes, Jean, Jean-Philippe Creston. Es coincidencia, ¿no va, güeyón? Y sale un güeyón grande, negro, brillante el güeyón, pariente a este güeyón, ¿veis que es negro y brillante? Con los ojos verdes, azulosos de frío, güeyón. Güeyón inmenso y con un tabarrabo aquí, güeyón. Y la güeyón se voló así, güeyón, al lado. Y miraba Motita y Motita. Y la miraba, o sea, este culiado, güeyón. Y me añaba las patitas así, güeyón. Que, güeyón, le hacía como que si Motita hiciera alguna, güeyón. Se la venía por el lado, Motita. Le hacía, güeyón, pa, pa, llenar la güeyón. Si ya hayan pagado, la güeyón se hacía en un minuto, güeyón. Se la venía por el traje, le hacía la pata con la cola del güeyón. ¡Hop! 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 Y el animador dice, y ahora Jean-Philippe hará el cruce de la muerte con Motita. Y los güeyón, nuevamente, toda la galería. ¿Qué será esa güeyón? Fudo, güeyón, quédate callado, güeyón. Si apagaste el luca, cagaste, güeyón. Caga la güeyón que quiera, güeyón. Y el animador dice, atención, silencio en el estadio, güeyón. Y sea por detrás de Motita, sí. Le levanta la cola y le manda una pata en la güeyón. Aunque no se leen los cocodrilos, ¿ah? Mirá la güey, ridícula, cocodrilos. Y no se leen los cocodrilos. Los tiene adentro, güeyón. Y le manda una pata, güeyón. ¡Pam! Y el cocodrilo, ¡oh! Abre la media narasca, sí. Y se saca el güeyón del tabarrao, güeyón. Jean-Philippe. Tenía así una corneta, güeyón. ¿No era este entonces? Y le hace, güeyón, así. Se le va a poner los hicos. Y le hace, ¡un, dos, tres! Pasa la corneta. Y Motita cerraba los hicos y no se le alcanza a agarrarla. ¡Ah! ¡Ruebalasía! ¡Ruebalasía! Y el animador dice, ¡Rellena, güeyón! ¡Rellena, güeyón! Se acabó el espectáculo. Te salvaste, güeyón. No te lo mordió, chas. No te lo mordió, güeyón. ¡Rellena, güeyón! ¡Rellena! Y el animador dice, ¡Bien! ¡Lo vamos a ver por segunda vez! ¡El cruce de la muerte! ¡El gran cornetón de Jean-Philippe! ¡Pasarás por la fauce del hocico de Cogodrilo! ¡Y este no alcanzará al cuento de tres! ¡Y una de rosa! ¡Una hueá grande, güeyón! ¡Uno! ¡Ha sido, güeyón! ¡Dos! ¡Espera un momento! ¡Y se le alimó! ¡Bá! ¡La van a ganar la hueá! ¡Cogodrilo sabe! ¡Guá! ¡La media! ¡Sí, Cogodrilo! ¡Y tres! ¡Ya sabes, güeyón! ¡Y el Cogodrilo! ¡Ahí se robaba la seco! ¡Y no le pillaba la guerneta en ningún momento! ¡Lo hicieron diez veces, güeyón! ¡Ya está, güeyón! ¡Ya, güeyón! ¡Si la gente, güeyón! ¡Está listo con eso! ¡Ya la luca la apagó, güeyón! ¡Ya! ¡Empecemos a apagar las luces para que se vayan estos, güeyones, güeyón! ¡Y guárdate a motita que está más cagado que la cresta, güeyón! ¡Sí, güeyón! ¡Y el animador dice, no! ¡Se me ocurrió la idea, güeyón! ¡Hay alguien del público que quiera probar por mil dólares! ¡Ay, güeyón! ¡Ese cómo va a dar tanta luz! ¡Ay, se me va a querer nadie, güeyón! ¡Ah, por el público! ¡Mil quinientos dólares! ¡Ni un hueón quería probar, pero bueno! ¡Por dos mil dólares con motita! ¡En vivo y en directo! ¡Sale un hueón! ¡De la galería! ¡Y el ajo y además, güeyón! ¡Qué gracias! ¡Ya! ¡Mi mirada! ¡Mi mirada negro, güeyón! ¡Ya dice, yo quiero probar! ¡Ya! ¡No, si no importa que no me den la plata, pero quiero probar! ¡Perfecto! ¿Quiere probar de verdad? Pero sí, claro, le dice... Pero lo único que le dice es que yo no puedo abrir la boca tan grande, ¿ah? ¡El chiste clásico del profesor!